¡Suscríbete al canal! 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 No, es más una... ¡Lo ha rebotado! Paso que voy... Esto es... Hay que limpiar esto... No voy a malgastar... Se pone... ¿Cómo está el FV de vida? 1500... No, 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 no... No, 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 no... Paso, paso... Bueno, hemos limpiado un flanco, es lo importante, ahora los tenemos rodeados por todos lados. El FV acaba de entrar a un escena. Si consiguen que dispare el E100, me tiro. Disparo el E100. Y además dispara normales. Hola... 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 No me hagas full... Perfecto... Y... ¡Boom! Bueno... Pues... Ha salido bien hasta el momento en el que ha decidido hacer esa locura. Sin decir nada. Pero bueno, a ver cómo nos ha ido la cosa. ¡Más! ¡As! ¡Me he sacado el As! Bueno, no nos ha ido tan mal... ¿La ha muerto? Yo no... Bueno... Nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.